Música Cordial salud amables, santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. También en domingo tenemos la oportunidad de hacer nuestra reflexión de Evangelio y Vida. Este es el domingo 24 del tiempo ordinario. El Evangelio lo tomamos de San Mateo en el capítulo 18 versículo del 21 al 35. En aquel tiempo acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bastante exigente el Evangelio que nos propone la liturgia para este domingo. Y todo a la luz de una pregunta que Pedro le hace a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Dice el Señor, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y aprovecha el Señor para dar una explicación acerca de cómo es la actuación de Dios, que es compasivo y misericordioso, y cómo es nuestra propia actuación. En el Padre Nuestro nosotros decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas y Él siempre está dispuesto a perdonar. Pero le decimos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en realidad no es así siempre. Y el Señor nos propone esta parábola que refleja cómo es el actuar de Dios y nuestro actuar. Dice el Evangelio que el reino de los cielos se parece a un rey. Ese rey es el mismo Madre Dios, que quiso ajustar las cuentas con sus criados, que somos nosotros. Se empiezan a presentar los deudores y hay uno que le debe diez mil talentos. Como no tenía con qué pagarle, pues le dijo al Señor que le perdonara la deuda. Y el rey la perdonó. Pero este criado que ha recibido el perdón del rey, luego encuentra un compañero que le debe solo cien talentos. La diferencia es grande y no es capaz de perdonarlo, sino que lo manda a la cárcel, a sus posesiones hasta que pague toda la deuda. Dice el Evangelio que los compañeros indignados fueron a contarle al Señor lo que había pasado. Usted le perdonó toda esa deuda y él no fue capaz de perdonar a su compañero al punto que lo extranguló. Y el Señor termina diciendo, indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Termina con una aparación muy fuerte el Señor. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. El perdón está en el centro de las exigencias del Evangelio para los discípulos del Señor. Qué difícil perdonar. Pero esto es lo que marca la diferencia entre un cristiano, un discípulo del Señor, y aquel que no tiene ninguna relación de respeto, de amor, de filiación con el Señor. Cuidamos al Señor que siempre que oremos con el Padre nuestro, tengamos que relatar aquella parte. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso concuerde con la realidad. Y de pronto no estemos pidiendo al Señor el perdón y negándolo a nuestros hermanos. El Señor nos ayude, la Santísima Virgen María nos enseña también el perdón. Amén. Amén.